Dentes oscuros Yo soy la nueva estrella que todos esperan Autógrafos por cientos yo tendré que dar Britney y Christina ahora tendrán que preocuparse Nadie podrá quitarme Las ganas que tengo yo de triunfar Superstar Yo seré la nueva estrella Superstar Superstar Todo el mundo me verá Superstar Y famosa yo seré ¿Cuántos galanes estarán haciendo fila? Para salir conmigo solos a cenar Miles de fans irán a todos mis conciertos Nadie podrá quitarme Las ganas que tengo yo de triunfar Superstar Yo soy quien tú esperabas Superstar 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 Mis sueños tengo Yo los puedo alcanzar Son ilusiones Que yo debo realizar Ya estoy aquí El momento es para mí Nadie podrá quitarme Las ganas que tengo yo de triunfar Superstar 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 Yo soy quien tú esperabas Superstar 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 Superestrella Superstar 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 ¡Mua! ¡Superstar!